que daban, daban lo que daban de energía, dependiendo la forma, se dan muchos masajes también con ella, entonces lo bonito de aquí es que vamos a ir a conocer, allá atrás van dormidos, ¿verdad? Me gana el sueño a estos chicos, toda noche han dormido. La piedra auxiliana es, la piedra negra es mexicana. La piedra negra, ajá. La piedra es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! U Cuscríbete ¡Pero que no! ¡Pero que no, eso haya hiding bueno! equísimo ¿Tú? ¿Verdad? Sí, sí. Mira las dunas, ¿no? Aquí la penca se llama nopal. Y la tuna es el fruto. Ahorita de hecho vamos a pasar a donde les dije, también hay licores de tuna. Aquí en México a todos les sacamos provecho. Porque para lo que ustedes es el árbol del molle, para nosotros tenemos el árbol del pirul. Y se hace un licor de pirul. A mí me han dicho que hace chicha de molle. ¿También? Sí, por decir, ahí está el molle. Hacen chicha, me han dicho que nunca he probado. No, aquí no. Pero allá en Perú. Aquí la chicha se parece mucho al pulque. El pulque proviene de la planta que se llama maguey. Se lo van a conocer. Ahorita también van a conocer el material del que está hecho el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe. Ahorita todo esto lo vamos a conocer. Lo van a ver a todo color. Creo que es del fruto. Ah, sí. ¿Qué es el fruto? Son las tunas. Unas días cortaditas, ¿no? Ajá. La penca de donde proviene se llama nopal. Barbacoa. Mi chiotes. Mi chiotes. Mi chiotes. Mi chiotes. Mi maestro.